En cabina, la voz de Tercio Peluche, la Chiva Mayor. Vamos a empezar esta participación con un tema dedicado en especial, para chicos y comandos Tercio Peluche de Toluca. El tema nos dice, se ha confiado, vamos a ver. El tema nos dice, todo sonido es peligro. El tema nos dice, se ha confiado, vamos a ver. Esto es el sonido. El sonido es peligro. El Chivo Mayor. Saludos. Para Mr. Seco, San San Andrés, Pedro Volteira. Hoy, por el Chivo Mayor, sonido. El sonido es peligro. Saludos. Para Mene, César, Cristian. Siempre con los grandes eventos. Sonidos al sabor. Hasta jueves. Hoy, con un saludo. El sonido es peligro. Los muertos, el pobre con cruz power than femenzy. El sonido es mejor. El femenzy. El femenzy. El femenzy. Baila salvo si no está Vean que en mi tierra Lo siento El sonido es para mí Unas por sí bailando con mi vida Para ese chicle Al más vagante Hoy con el chico mayor Siempre les beso con derroche Unas por señales de romance Para esa pereza Y como la cosa Y como dice el tema Y como dice el tema Y como dice el tema Y como la cosa Esto es sonido Sonido es para mí Para la batera cibernética Hoy y siempre Con el chico mayor Sonido Sonido es para mí Hoy en San Andrés En San Andrés En San Andrés En San Andrés Viva mayor Jajajajajajajajajajajajajajaja Gracias.